Este es mi homenaje a León Ferrari. Creo que su obra es una de las propuestas más potentes y creativas del arte argentino del siglo XX y XXI. Desde sus escritos en el aire y esculturas de alambre de los tempranos años 60, hasta sus últimos asamblajes, cajas, botellas, instalaciones. León desplegó una crítica radical y perturbadora a lo largo de más de medio siglo. Fue también un delicadísimo constructor de geometrías, con una reflexión espacial estética que vinculó con la música de un modo muy original. Fue también un gran humanista. Su arte a lo largo de muchos años desplegó con sutileza, con un humor incisivo y una increíble riqueza de recursos plásticos, una empecinada y tozuda cruzada por la libertad, contra todas las formas de tortura aquí y en el más allá. Yo conocí a León hace ya casi 30 años, cuando hicimos las cuartas jornadas del CAIA. Éramos todos muy jóvenes y el CAIA era muy joven y apareció León deslumbrante hablando de la conquista de América. Eran unas jornadas que reflexionaban sobre el cuarto centenario de la conquista de América, sobre el lugar de la religión en la conquista, una ponencia extraordinaria y radicalísima, más radical que todos nosotros jóvenes. Y desde entonces tuvimos un vínculo con León que ilustró sus obras, ilustraron muchas tapas de nuestros congresos. Mi último recuerdo con él fue cuando visitó el campus de la UNSAM. Habíamos decidido emplazar una obra suya en el campus, una de sus máquinas de dibujar sonidos percantados, y fue con sus nietas Julieta y Paloma a almorzar con el rector de la universidad, entonces Carlos Ruta. Quedó fascinado con el campus, con los estudiantes que estaban ahí practicando danza en un antiguo tanque de combustible. Y no solo se construyó percantados en el campus, sino que él propuso emplazar civilización occidental y cristiana, aquella obra que no había podido exhibirse en el 65, que Andrea Junta puso en su retrospectiva de 2004, que fue como la gran realización de la figura de León en Buenos Aires. Y recuerdo ese almuerzo bellísimo. Por último, al año siguiente de su fallecimiento, en 2014, exhibimos con Silvia Dolinco en una enorme sala del Hospicio Cabañas en México, en ocasión de la Feria de Guadalajara, civilización occidental y cristiana, en un convento transformado, el Hospicio Cabañas transformado en centro de convenciones y exposiciones en Guadalajara, con las dos series Nosotros no sabíamos y nunca más. Bueno, un homenaje a ese gran artista y a esa hermosa persona que fue León y que a cada niño regalaba cuando nacía la declaración de los derechos del hombre adentro de una mamadera. ¡Gracias!